¿El Atlético de Madrid te toca el Mundial de 94 o eso es estándar? Es durante, es durante, o sea, entre el primero y el segundo año. Ok, ¿y cómo viviste ese Mundial? O sea, fue maravilloso, la verdad, este... O sea, yo vengo de Europa, juego de titular, meto dos goles, el equipo tiene una actuación fascinante, también por mi culpa, no pasamos a la siguiente ronda porque me echan. Jugamos contra Bulgaria, el árbitro era un árbitro sirio, expulsa al lateral derecho de ellos arrancando el segundo tiempo por una falta que no era. A ti te echan en el de Bulgaria. Me echan en el de Bulgaria, primero echan al lateral derecho porque Sáquez se lo lleva, segunda falta, no era expulsión y lo expulsa. Y entonces yo cometo un error porque en el primer tiempo sí le jalo la playera a Balacov, el número 10, que era un tipo del Sporting Lesbos, un zurdo increíble jugador, le jalo la playera a 80 metros de la portería, error, amarilla. Y la siguiente no es amarilla, pero el problema es que yo ya le había abierto la puerta al árbitro, él había echado ya al lateral derecho, o sea, culpa totalmente mía. ¿Qué minuto? En el minuto 65, 66 por año, o sea, cerca del 70. Y el partido, son dos partidos que tú dices, hay partidos que tú sales a la cancha y dices, mierda, para ganarlo, cabrón, tiene que pasar algo extraordinario. Y el punto de partidos que sales y dices, partidos de límite, dices, este lo ganamos. O sea, este pinche partido lo vamos a ganar, cabrón. O sea, somos mejores que ellos. Y al final, pues no fuimos mejores que ellos, fuimos a penales y nos echaron. Pero si nos hubiéramos quedado con 11, otra vez el hubiera no se conjuga, habremos tenido muchísimo chance, porque si éramos mejores que vulgar. O sea, en ese momento jugamos mejor que vulgar. ¿Y cómo te recuperas de un golpe así? O sea, ¿anímicamente te pegó duro eso? O sea, digo, tuve la fortuna de que me regreso a España. Entonces, esa parte tal vez en el fútbol mexicano, en las canchas de fútbol mexicano, habría sido un poquito más jodido. Más jodido, insisto, todo, lo mencionas bien. O sea, a partir del internet, esto se volvió una pinche locura y se volvió... O sea, me recordaste, me aventé hace poquito la serie documental de Beckham y habla sobre esta expulsión que tiene en el Mundial... 98. En el 98. Sí, que aparte tiene que ver con un tema mucho más bravo, que es el tema de las Malvinas, o sea, de la rivalidad inglesa. Contra Argentina, claro que sí. Contra Argentina y toda esta situación de locura y fervor. En el 86, Maradona va y se chingan los ingleses con la mano de Dios haciendo Trump, luego meten el mejor gol de la historia de los Mundiales. Sí, que ese partido se pueda analizar desde un punto... Uf, es una locura, ¿no? O sea, y este güey, claro, a este güey sí le toca ya la época en donde... Y por supuesto, el fútbol inglés se vive desde otro sitio que se vive el fútbol mexicano. O sea, el tema de la pasión del fútbol inglés... Y él regresa a Inglaterra. Y él regresa a Inglaterra, como tal. O sea, él era la figura, ¿no? Y él era el guapito y estaba casado con Spice Girls y tal. O sea, seguramente lo que a él vivió, a mí no me tocó. Y está clarísimo que Inglaterra siempre tiene muchas más expectativas que México. Me parece que va a ser complicado que eso suceda. Entonces, por supuesto que esa situación la debe haber dolido hasta las entrañas. Yo no la viví tanto porque yo regreso a Europa. Y luego viene la Copa América, jugamos la Copa América en 95 y yo soy campeón de golego en la Copa América. Entonces, luego, luego vuelvo a meterme en una buena dinámica con la selección nacional. ¿Ese fue el partido en donde Hugo Sánchez se quedó en la banca? Sí, sí, sí. ¿Quién era el director técnico? Miguel Mejia Barón. Miguel Mejia Barón. Sí, digo, yo lo he hecho ya en muchas ocasiones. El tema de Hugo, yo jugaba con Sague adelante, éramos Sague y yo, y atrás estaba jugando Benjamín Galindo, de número 10, digamos, atrás de los dos centros delanteros. Esa era como la distribución del... Entonces, me echan a mí y se queda solo Sague arriba. Y entonces, Miguel, porque Miguel es muy amigo mío también, fue el entrador más importante que tuve. Entonces, lo llama y le dice, vas a entrar en lugar de Benjamín Galindo. No vas a jugar adelante con Sague, vas a jugar unos metros atrás. Entonces, Hugo le dice, no, ahí no quiero entrar. Entonces, dice Miguel Mejia Barón. Ah, está bien. Sigue calentando. No es que no lo haya querido meter. Ya, no sabía eso. Hugo, o sea, digo, que me parece, yo digo, puta, me parece muy válido decir, oye, oye, esa posición no me siento. Exacto. Oye, ¿vos de portero? Pues no, güey, yo no soy portero. Vas de lateral. No, pues no soy, yo soy extremo derecho, cabrón. O sea, me parece, y aparte ellos eran muy amigos, a raíz de esa parte rompieron su amistad. Porque luego Hugo vino y le dijo de todo en la televisión. Miguel fue muy callado y nunca dijo nada, nunca contestó públicamente nada. Internamente nos dijo que había sucedido. Y este, no, entonces digo, pues es muy válido. Yo no quiero entrar. Y aparte, o sea, por supuesto que si Hugo hubiera fallado un penal, o si Hugo hubiera, no hubiéramos ganado, la gente se hubiera ido contra Hugo Sánchez, ¿no? Contra Luis García, ni contra Beto Aspen, ni contra Jorge Campos. la cabeza más visible de ese mundial y de todos los mundiales donde estaba Hugo Sánchez, era Hugo Sánchez, no había, o sea, era el que lo iban a reventar todos, más que evidente. ¿Qué tanto era esa percepción, por ejemplo, del resto de los países sobre Hugo Sánchez? O sea, en jugadores recientes, ¿cómo lo podrías comparar con otras figuras, a lo mejor de selecciones? o sea, yo no creo. Que a Hugo no me tocó ver, yo nací en el 92, no me tocó ver. no, 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 tenías dos años, pero es este, o sea, otra vez, la gente, tanta situación mediática que pudieras ver, o sea, nosotros veíamos a Hugo Sánchez que lo pasaban cada 15 días a las 2 de la tarde, lo pasaba el Canal 5 con Juan Dosal, que era el narrador, que luego sacó un libro, Hugo, mi amigo y tal, era la única cosa que podíamos, a Hugo no lo veíamos ni siquiera de visitante, solo lo veíamos cuando jugaba en el Santiago Bernabéu a las 2 de la tarde, cada 15 días, ¿no? Entonces, pero pues no tenía esta grandísima difusión, pero hasta que le decimos que la gente que más o menos jugaba con él en España y en Europa, pues sabían quién era este animal, ¿no? Es que está bien cabrón este fenómeno de amplificación que da las redes sociales hoy en día, ¿no? O sea, me tocaba platicar hace, hace algunas semanas con Lorena Ochoa y hablábamos sobre esta parte que lo que ella hizo en el LPGA, que fue brutal, fue la número 1 no sé cuántas semanas seguidas, lo hizo previo a redes sociales, hoy en día hacer eso con esta amplificación sería un fenómeno. O sea, cada 8 días, ¿no? Agarras la televisión y pones la cadena que tú quieras y hay torneos de golf y ves hasta el lugar número 77 mil, este estaba en el 1 todo el tiempo, claro, o lo de Hugo fue el 1 durante mucho tiempo, o el Toro Valenzuela, o sea, hoy tenemos a Checo Pérez, por ejemplo, hoy está el Canel, o sea, hoy sí hay deportistas mexicanos de élite que han logrado ser los números unos del mundo como ha habido otros que lo han sido y que han encontrado esta parte de explosión mediática y de economía y de dólares y bien merecida como tal, ¿no? ¿por qué crees que ya no vamos a tener otro Hugo Sánchez en el tema de fútbol o incluso otro Luis García también es muy difícil que se acabe gestando? Está más que claro que Luis García es más fácil que haya que aquí Hugo Sánchez, porque no tenemos dos peleas, porque no tienes dos Maradonas y esto lo estoy extrapolando a un tema ya mucho más mundial, porque no tienes a dos Feders, porque no tienes a dos Michael Schumacher, o sea, y si vas así por deporte, pues nacen uno cada 100 años, no tenemos a Checo Pérez, estaban los hermanos Rodríguez y luego apareció Checo Pérez, Chávez y el Canelo. ¿Por qué teniendo un país de 130 millones de habitantes, el próximo crack mundial no tiene México esas muy buenas probabilidades? O sea, ¿por qué se acaban dando en Argentina? Entiendo que la infraestructura del fútbol que dijeron es brutal. Brasil. Brasil también acaba... Pero bueno, Brasil se puede argumentar que cuando tiene 300 y cacho millones de habitantes, México figura, vaya, en tema de... Y el fútbol se juega muchísimo. Se juega muchísimo, se juega más básquetbol por el tema a nivel... así barrio y tal, o sea, cuando digo barrio es calle, se juega más básquetbol lo que es más fácil tener una sola canasta y demás cuestiones, pero sí, pues fútbol. Y ahora el tema de las niñas es una locura en México, una locura, yo porque lo vivo porque tengo una niña de 10 años, o sea, es come, vive, respira, transpira, fútbol, ¿no? Entonces es una joya porque ya no solo es el hombre el que juega a fútbol, sino ya las nuevas canastas y las chavitas están igual de ávidas de jugar fútbol. Además, si estás en el recreo y no juegas fútbol como chava, puta, qué extraña chavita que no juegas fútbol, cuando antes decías, puta, ¿cómo? Fútbol no hay malita manera. Sí, es muy complicado, o sea, tienen que dar muchísimas condiciones, pero la cuestión más importante es que tu fútbol local te ayude a que esa figura que se está buscando se aproveche, tal cual, que hoy nuestro fútbol local es sumamente endeble, o sea, sí es espectacular, es competido porque hoy gana uno y mañana gana otro. Es entretenido, claro. Es entretenido, difícilmente, o sea, logró León ser bicampeón, Puma ser bicampeón, Tigres es una dinastía, puntualmente ahora, pero en América llevaba tres turnos y ganó el América y por ahí igual no va a ser campeón espalda con espalda, o sea, no hay campeones espalda con espalda en México, ¿no? Entonces, eso lo hace entretenido, eso no significa que sea muy bueno el nivel, es el nivel muy bueno de 4 o 5, hoy la liga mandan 4 o 5, también es una realidad que hoy en la actualidad hay más ricos y más pobres, o sea, tanto así que este cuate, el presidente del Madrid se me falta el nombre, el Madrid, Fiorentino Pérez, la Superliga, o sea, quiere armar que en donde pueda vivir el Manchester City, el Manchester United, el Bayern Munich, el Real Madrid, el Barcelona, el Paris Saint-Germain, donde dices, hay 10 güeyes que son los que tienen todo el poder y todos los demás, pues ya no te alcanza para estar ahí, pasa en México, pasa en todos lados del mundo, o sea, en el tema futbolístico, los ricos se vuelven mucho más ricos y más poderosos y los pobres ya no pueden contender porque no tienen la economía. que no tienen la economía.